Unidas por la Libertad Son las 6 de la mañana Y para mí, como para mi amiga, empieza otro día Aunque para nosotros siempre es el mismo No hay diferencias Entre uno y otro Me levanto con profundo sueño Como ya es costumbre Me he visto sin apenas ver nada en la oscuridad que hay en mi casa y en la calle Pero veo a mi amiga que llega Para preparar las cosas Vamos a preparar el material para la recogida de algodón Y luego comeremos algo Pues necesitamos estar fuertes Para la larga jornada que nos espera Vamos andando poco a poco Con cuidado Ya que el suelo está lleno de cristales y de baches Luego empezamos a trabajar recogiendo el algodón Tenemos cuidado Porque las hojas están llenas de pinchos Y podemos herirnos en las manos Metemos el algodón En nuestras sacas En las que preparamos esta mañana Después de casi todo un día trabajando Y cuando nuestras sacas están bien llenas de algodón Vamos a la fábrica Al mismo tiempo que un montón de niños Que trabajan allí Pero nos reunimos rápidamente para jugar un rato Es lo único que nos alegra el día Terminamos de jugar enseguida Y nos agrupamos en fila Porque nuestro amo Nos paga Y nos despide hasta el día siguiente De nuevo el camino de vuelta Pero sé que al llegar Mi madre estará esperándome En la puerta de la casa Para darme un abrazo Y reconfortarme por el largo día de trabajo Y me preparo para dormir Para mañana Levantarme temprano Abre los ojos Abre los ojos es una creación De Javier González Alfayate Programa Scream 2004 Abre los ojos Abre los ojos Verso Monte Curry ек Hermoso Hestar Toma Alberto El Because imiza Sig El peel